Yo les quiero reiterar que la intención de esta reunión es darles a saber a ustedes qué se está haciendo con este proyecto, por qué se está haciendo y que de hacerse la pavimentación de la calle y no darse el enlace al kilómetro 13 y medio, solamente nos queda una alternativa que es salir junto a una calle que está en una gasera muy cercana.